Bien, estamos todos con sueño. Por lo general, esta clase de química analítica ambiental, lo que hacíamos era, los invitaba al laboratorio del SICA y veíamos cada uno de los equipos cómo funcionaba. Después vamos a ver cómo estamos con los tiempos. Si nos llega a quedar tiempo en alguna clase, lo que podemos hacer es, que yo ya lo hice el año pasado, nada más que es extremadamente cansador. Hice una clase, la di con mi celular y estuvimos las tres horas de la charla en el laboratorio y les iba mostrando, yo estaba en el laboratorio, ustedes, los alumnos en la casa, y les iba mostrando cómo funcionaba cada uno de los equipos. Pero es muy cansador, extremadamente cansador. Voy a ver si debo tener el video de esa clase, después se los voy a subir o a compartir a través de la UB. Lo que habíamos visto antes de la charla con Javier, era la parte de ICPA. Entonces, retomando un poquito este tema, ahí se los comparto. ¿La ven, no? Sí, bro. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, el ICP trabaja con muestras líquidas. La muestra líquida, como dijimos, mediante la bomba peristáltica, se envía a la cámara de, cámara espravia o cámara de nebulización, en donde un pequeñísimo caudal de muestra se inyecta junto con un flujo de argón, lo cual genera que dentro de la cámara empiecen a generarse pequeñas gotitas, una niebla. Y todo eso es enviado hacia la zona de la antorcha. En la antorcha, como vimos, se producía el plasma del gas argón. Y ese plasma del gas argón no solamente vaporizaba la muestra líquida que venía en finas gotas, sino que además le entregaba energía para que cada uno de los elementos de la tabla periódica, en la parte de metales, se exciten e inmediatamente, cuando salen de esa zona de la antorcha, cesa la excitación y liberan energía, la cual es utilizada para identificarlos y cuantificarlos. Si prestan atención, dentro del equipo, ahora ya no vamos a estar trabajando con un detector que sensa emisión en una sola longitud de onda, sino que el detector lo que hace es un barrido completo, que va desde los 166 nanómetros hasta los 850. O sea, barre todo el UV y el visible. Y eso justamente es lo mismo que hace una cámara de fotos. Ustedes cuando se sacan una foto, adentro lo que tienen es un sensor, que lo que hace es, en cada píxel de la foto, lo carga con una cierta cantidad de energía y con una cierta longitud de onda. Por eso después ustedes ven que la foto tiene, dependiendo de lo que se ubicó en cada píxel, un determinado color y una determinada intensidad. Pero en las cámaras digitales comunes, si ustedes le sacan una foto, por ejemplo, a un tubo fluorescente, como el que miro para arriba porque es lo que tengo acá arriba, van a ver que la foto se satura. ¿Qué significa que la foto se satura? Que cada píxel desborda de energía y rebasa el píxel de al lado. Y es por eso que la foto sale mal. En estos equipos, el detector no es un detector igual al de la cámara de fotos, sino que tiene la capacidad de contener la energía dentro del píxel. Evita ese desborde. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía es función de la concentración o la cantidad de metal que tenemos. Por otro lado, ese barrido completo, en un solo flasheo, vendría a ser disparo, lo que hace es identificar las longitudes de onda ubicándolas en el espacio. Y luego, mediante un software, un programa, se hace la deconvolución de la información y te reporta la concentración de cada uno de los metales. Javier decía que medían 25 metales. Los 25 metales que están presentes en la muestra con su respectiva concentración. Lo cual lo hace un equipo extremadamente sensible y útil. Muy, muy, muy flexible. Esa foto la puede sacar tanto de frente, como vemos acá, como así también de abajo. Por eso los equipos pueden ser tanto con detectores axiales, como con detectores radiales. Si nosotros sacamos la foto de frente y hay mucha concentración, ahí realmente corremos riesgo de esa saturación. Por más que el detector trata de contener la energía en el píxel, corremos riesgo. Cuando queremos ver altas concentraciones, dejamos que de frente le saquemos la foto y vemos los que tienen menor concentración. Pero los que tienen alta concentración, le sacamos la foto de abajo. De manera tal que la intensidad de la luz no sature el detector. Usted va a decir, bueno, ¿dónde puedo tener alta concentración? Como decía recién Javier, determinábamos metales alcalino térreos. O sea, si quieren medir sodio, lo pueden determinar. Nosotros vemos, hay chicos que están trabajando en las minas de litio, en donde si vos querés analizar litio, también te vas a encontrar que el litio está en traza, pero vas a tener una salmuera, en donde otras sales van a estar en concentraciones muy elevadas. Entonces el sodio, por ejemplo, tenés que tener cuidado de que no sature la señal. Igual si analizás agua de mar, que tiene mucha sal, hay un montón de situaciones en donde esto puede llegar a generar un problema. Por eso los equipos también permiten que uno le saque la foto tanto de frente como de abajo y hacerlo muy flexible en cuanto al rango de concentración que puede determinar a cada metal. Si lo sacás de frente, seguramente vas a buscar más sensibilidad. Y si lo sacás de abajo, en la forma radial, puede llegar a determinar concentración en el nivel de porcentajes. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna vez habían visto un ICP? No, profesor, personalmente no. Ahí vemos una foto en donde está el plasma de argón encendido. ¿Ven que se ve como si estuvieran soldando ahí adentro? Bueno, justamente como esto emite radiación UV, está protegida con esta cámara. Es otro tipo de ICP, difracción de rayos X, no lo vamos a dejar. Vamos a pasar ahora a lo que es la cromatografía, que es la otra gran técnica analítica que se usa prácticamente para todo. Ustedes cuando vieron cromatografía gaseosa, seguramente han visto distintos tipos de detectores. ¿Recuerdan? Primero, ¿qué es un cromatógrafo? Un cromatógrafo, recuerdan, tenía tres partes fundamentales. Tiene un inyector, mediante el cual uno le ingresa la muestra al equipo, una columna cromatográfica que permite la separación de los componentes, y luego un detector. Ese detector puede ser de distintos tipos. ¿Recuerdan algunos de ellos? Los destructivos, no destructivos. El FIT era uno, creo. Después me acuerdo de la otra. El FIT, que es el detector de ionización de llama, es un detector que justamente, que es de la imagen de acá, porque tenemos la llamita ahí. Entonces, si es un detector de ionización de llama, o sea, tiene una llama, con lo cual todos los compuestos que son factibles de ser quemados, van a tener una buena respuesta. Sin embargo, no te brinda otra información más que el tiempo de retención. Un GC-FIT, vos lo que obtenés luego del análisis es un pico cromatográfico a un cierto tiempo. Y luego lo que tenés que hacer es inyectar estándares hasta que conseguís que un compuesto conocido salga en ese tiempo de retención. Entonces, es decir, como este compuesto salió en este tiempo de retención, lo que yo analicé previamente seguramente es ese compuesto. Pero hay otros detectores que te brindan una información extra. En especial, lo que se llaman los espectrómetros de masas. El espectrómetro de masas te brinda la información del peso molecular. Imagínense, si ustedes de una mezcla con el cromatógrafo, lo que van a hacer es, en la columna cromatográfica, tratar de separar los componentes. ¿Para qué? Para que vayan llegando de a uno al detector. Porque si le llegan todos juntos, al detector se le arma un quilombo impresionante. No va a poder discernir cuál es cuál. Pero una vez que llega el compuesto al detector, el detector analiza, además, el peso molecular del compuesto. Entonces, si ustedes tienen esa información, ya es mucho más factible de identificar los componentes. Yankee se le ocurrió que si a los compuestos lo analizábamos con un espectrómetro de masas de la misma manera, o sea, si le aplicábamos siempre las mismas condiciones, podíamos armar una base de datos de cómo los compuestos se rompen, en base a los guiones que generan. Con lo cual, hoy en día, en la cromatografía gaseosa con detector de espectrómetro de masas, uno cuando compra el equipo, compra además una biblioteca de compuestos. O sea, una biblioteca en la cual vamos a tener información que el propio cromatógrafo y el propio detector, al generarla con nuestro compuesto desconocido, va a ir a esa biblioteca y va a tratar de encontrar qué compuesto se comporta de esa manera. Con lo cual, no solamente nos brinda la información del peso molecular, sino que también nos entrega, nos devuelve, un posible compuesto con una cierta probabilidad de acuerdo a cómo se fragmentó ese compuesto, cómo se rompió, cómo se comportó en el detector. Lo cual, imagínense, en temas ambientales, cuando uno analiza muestras que no sabe de dónde viene o qué pueden llegar a tener, esa información es sumamente valiosa. Es por eso que el espectrómetro de masas, hoy en día, ya es la técnica por excelencia para los análisis ambientales. De ahí, esta gráfica, en donde lo que buscamos es incrementar la selectividad, o sea, la mejora en la identificación de los compuestos, y obviamente también buscamos aumentar la sensibilidad. Lo que vemos acá, perdón, lo que veíamos acá, esto es un cromatógrafo gaseoso, lo que tenemos aquí, y esto que está aquí al lado es un detector por espectrometría de masas. Mientras que, como habrán visto en otra materia, un detector tipo FIT o tipo TCD es mucho más pequeño y está directamente montado encima del cromatógrafo, no es un equipo aparte. Ahora, ¿qué sucede dentro de este espectrómetro de masas? Y ahí es donde yo digo que los principios físicos o físico-químicos aquí ya rozan con con el arte, ¿no? Fíjense. Voy a dejar de compartir esto. Voy a compartir otra cosa. Lo que estamos viendo ahí es la primer parte de un espectrómetro de masas, ¿está? La columna cromatográfica, como dijimos recién, en el inyector nosotros incorporamos la muestra, si es un inyector, si estamos en un cromatógrafo gaseoso, el inyector lo que va a hacer es vaporizar la muestra, para que un gas carrier nitrógeno-helio lo arrastre a través de la columna cromatográfica. Si estamos en un cromatógrafo líquido, la muestra se inyecta líquida y no hay ningún tipo de vaporización porque directamente lo que va a arrastrar la muestra a través de la columna cromatográfica no es un gas, sino que es un líquido, ¿está? Una mezcla de solventes. Ese carrier, sea gaseoso o sea líquido, al ir arrastrando la muestra adentro de manera continua, a flujo continuo, dentro de la columna cromatográfica, permite que los compuestos vayan eluyendo. ¿Qué significa que eluyan? Que salgan. Obviamente, los compuestos que son más afines al material de la columna cromatográfica van a quedar más retenidos, los que son menos afines van a salir primero y van a eluir primero. Esos primeros compuestos que eluyen de la columna cromatográfica ingresan de manera perpendicular ahí a donde ven el punto amarillo en la imagen. Es decir, que ustedes van a tener la columna cromatográfica en esta dirección y el espectrómetro de masas ubicado en esta línea. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando el compuesto, supónganse algo que es bien livianito que salió rápido, que estamos analizando una mezcla de de nafta. La nafta no es un compuesto químico, es una mezcla de compuestos. Supongamos que tiene entre C6, hexano, y C12, dodecano. ¿Vamos? Si el primero que sale es el más liviano, el hexano, cuando el hexano llega a ese punto amarillo, ese filamento que tenemos ahí arriba, ese filamento obviamente se le da energía y está constituido de un material especial mediante el cual esa energía que le entregamos produce un bombardeo de electrones. ¿Verdad? Ese bombardeo de electrones tiene una energía conocida y es estable, se hace siempre en la misma energía, que son 70 electronvoy. ¿Verdad? Entonces, cuando el hexano llega a ese punto amarillo y se encuentra con ese haz de electrones que vienen siendo bombardeados desde arriba, el hexano se rompe, se fragmenta y genera iones. Aquí ahora tenemos en este punto entonces iones. Esos iones son impulsados hacia adentro del equipo porque de este lado hay un repeller, un repulsor. ¿Cómo se hace para repulsar? Obviamente se le da una carga. Entonces, eso impulsa los iones para que ingresen dentro del equipo. Todo esto va a estar al vacío. No puede haber aire acá porque si no esos iones cuando quisieran avanzar chocarían con una molécula de aire y desaparecería. ¿Está? ¿Cómo sigue esto? Además, tenemos que tener presente que el hexano cuando se rompe va a generar moléculas de colores, ¿no? Iones, iones de colores. Supónganse que tenemos los rojos y los, no me acuerdo si eran los verdes o los azules. Pero también tenemos que tener presente que acá está viniendo el gas portador y el gas portador no se ioniza. Con lo cual, vamos a tener ese gas portador acompañando esa nube de iones. Lo primero que se va a encontrar esos iones cuando empiezan a avanzar es con una trampa de iones. Una trampa de iones tipo S, ¿no? S es por la forma. ¿Qué sucede con esa trampa de iones? Ustedes no están escuchando el audio, ¿no es cierto? ¿No? No, no, no. Está en inglés. Se lo comparto ¿Puede ser? A ver, pero para hacer eso tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Ahí escuchan, ¿no? Sí. Bien. Lo que acaba de decir es que elimina mecánicamente moléculas neutras. ¿Cuáles son las moléculas neutras? Justamente la del gas portador. El gas portador, no se ionizó, es una molécula neutra. Entonces, la molécula neutra muere en esta zona. Eran las bolitas blancas que veíamos recién. El resto de los iones continúa volando ahí adentro. En este caso, estamos teniendo un espectrómetro de masas del tipo cuadrupolo. En realidad es triple cuadrupolo porque son tres cuadrupolos uno atrás del otro. ¿Está? El cuadrupolo recibe su nombre porque son justamente cuatro barras metálicas perfectamente pulidas, tienen un brillo impresionante, las cuales están cargadas de a pares. Es decir, ¿qué se le hace? O sea, son cuatro barras que están en este sentido. A ver si lo ven como hago para ponérselo en la pantalla. En este sentido. En donde tenemos dos horizontal y dos vertical. ¿Estamos? Después de esto por favor no graben o saquen foto, ¿no? Bien. Las que están así de a pares son lo que se hacen es conectarlas mediante un alambrecito y se las polariza. Es decir, que en un momento las que están vertical están positivas y las que están horizontal están negativas. Pero para mantener a los iones volando ahí adentro constantemente se va cambiando la polaridad. De manera tal de que cuando las dos están positivas y los iones negativos tal vez pueden llegar a desviarse cambian de sentido y pasan a negativa de manera tal de mantenerlo siempre volando ahí adentro. Eso les repito. Esto está en un recipiente en un contenedor que está al vacío. Es decir, que ustedes si lo miran de arriba y después lo vamos a tratar de ver van a ver las cuatro barras y no hay nada que contenga y los iones justamente se mantienen todos ahí volando ahí adentro por ese cambio constante de la polaridad de los cuadrupolos. De ahí viene el nombre de cuadrupolos. O sea, son cuatro barras cada una como un polo. Acá tenemos o sea, ¿recuerdan ciclotron? ¿De fisicador? ¿O no? ¿No? Bueno, eso es otra cosa. Todo lo que vemos en la carrera tiene un porqué, chicos. O sea, todo sirve para explicar las cosas que después van a encontrar en la industria. Bueno, en este caso lo que tenemos son iones de distintas masas. Tienen una relación masa-carga y esa relación masa-carga es lo que en el cuadrupolo van a permitir diferenciarse y ser detectadas en un detector. En este caso el primer cuadrupolo lo estamos usando como un filtro. Es decir, que el primer cuadrupolo lo que le decimos cuando lo trabajamos como triple cuadrupolo que es dentro de lo que es la tecnología lo más avanzadito que tenemos es que solamente mantenga volando ahí adentro guiones de una cierta masa-carga. Por ejemplo, yo le digo quiero que ahí adentro mantenga. Por ejemplo, si es el a ver, benzeno. Benzeno pesa 78. peso molecular, ¿no? Si lo rompemos y genera un yon, ¿qué van a hacer? ¿Van a googlear cuánto pesa el benzeno? Pesa 78. Eso no me lo discuten. Hice mi tesis de doctorado con el benzeno. Veo el benzeno que está dentro de la sopa. Cuando lo rompen por eso puede generar un yon que pese supongan ser el yon 51. Ese yon 51 yo le puedo decir al primer cuadrupolo que solamente mantenga volando al yon 51 y todo el resto lo saque. Con lo cual, eso lo que hace es limpiarme completamente todo lo que luego me llegaría a generar ruido en el análisis. Es decir, que lo estoy usando como un filtro. si tuviese en este caso fíjense que han dejado volando dos tipos de iones dos iones diferentes los rojos y los verdes. En el segundo cuadrupolo lo que le van a hacer es inyectarle otra vez un pequeño flujo de argón y le van a dar energía para que esos dos iones que dejamos pasar se vuelvan a romper y vuelvan a generar otro ion. Es decir, que arrancamos con la molécula por ejemplo de hexano lo rompimos cuando le hicimos el bombardeo de electrones y generamos el primer ion de interés. Ese ion de interés lo limpiamos dentro de este cuadrupolo y cuando va a pasar al segundo cuadrupolo ahí rompemos ese ion hijo del hexano y obtenemos otro ion que vendría a ser un ion nieto del hexano. ¿Por qué queremos tomar un ion romperlo y analizar el ion que se volvió a producir o que se produjo nuevamente? Porque es prácticamente imposible que un compuesto cuando se rompe una vez genere un ion pero que a su vez cuando lo volvemos a romper genere el ion que yo ya sé que se va a generar porque conozco que es hexano y de esa forma logro una identificación sumamente confiable de ese compuesto. ¿Se entiende eso? Veamos cómo sucede esto. que se va a generar further fragmentation in the collision cell creating unique ions the unique ions are then isolated in the third quadrupole eliminating the potential matrix interference before moving into the dinode multiplier el dinero o electro multiplicador como lo quieran llamar es justamente el detector es el que permite detectar esos guiones con esa relación en zeta o masa carga que teníamos de esta forma al llegar solamente el guión de interés al detector se elimina todo el ruido y si un pico que antes no veíamos ahora lo sometemos a este tipo de análisis al eliminar el ruido no hacemos que el pico cromatográfico sea más alto sino que lo que hacemos es disminuir la línea de base y hacer visible lo que antes no se veía se entiende eso sí o no y yo tengo una duda cómo es eliminar los iones que interfieren digamos los primeros o los son de iones a partir del giro que van teniendo las diferentes claro justamente la relación masa carga hace que el guión vuele con una determinada condición al setearle ese guión que nosotros queremos que mantenga en vuelo justamente lo que hace el el los cuadrupolos es trabajar de manera tal de con esa velocidad de rotación y voltaje de manera tal de que ese 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 guión se mantenga en vuelo y el resto choque contra los cuadrupolos gracias profe como dijo con un con una velocidad y que más hace que que el que el guión vuele con una determinada velocidad y dijo algo más que no escuche bien cuando el el guión se produjo porque tenemos que volver para atrás no el guión se produjo inicialmente ahí en el en el filamento no cuando el filamento empezó a bombardear ahí no cuando el compuesto recibió el impacto de los electrones ahí se rompió y se fragmentó ahora tenemos iones obviamente no se genera un solo guión se genera un montón de guiones pero hay un guión que nosotros si lo mandamos mandamos todo eso al detector veríamos que hay un guión que es mayoritario frente a otros por ejemplo decíamos recién hablábamos del exano ustedes deben estar viendo el vídeo ahí les dejo de compartir y les vuelvo a compartir ahora toda mi pantalla vamos al navegador vamos acá acá vamos al exane en exane más espectro ahí está fíjense ¿no? este es el espectro de masas de el exano ¿por qué sabemos que es este? porque esa corriente de electrones que les decía recién está establecida a 70 electron volts y la mantenemos constante ¿por qué la mantenemos constante? pues sabemos que si le tiramos 70 electron volts se va a romper de esta forma ¿eh? es como a que a todos los rompemos con la misma fuerza para poder determinar lo que vendría a ser su huella digital de guiones ¿se entiende esto? entonces acá vemos ok, vemos que se generó el guión 57 acá está la abundancia la intensidad relativa o abundancia relativa acá vemos entonces que el guión mayoritario es el 57 entonces yo puedo decir ok yo esto lo rompí ahí cuando lo bombarré ahora lo que le voy a decir al cuadrupolo inicial es que solamente deje pasar el guión 57 entonces él lo que hace es dar intensidad a las barras y a invertir sus polaridades de manera tal que sólo por él pase el guión 57 el guión 57 surge de una relación masa carga eso le da un tiempo de vuelo por eso lo decía los del ciclotrón en el ciclotrón justamente se produce algo semejante pero bueno si no recuerdan lo que es el ciclotrón no voy a explicar todo el ciclotrón para decirles esto ahora bien yo a este guión 57 que mantuve volando en el primer cuadrupolo lo que hago es que del primer cuadrupolo salga ese guión 57 es decir que acá llegue el 57 a ese guión 57 si yo lo vuelvo a romper bajo ciertas condiciones que eso lo tengo que hacer con un patrón yo tengo que agarrar un patrón de hexano someterlo a esto para determinar qué condición va a romper el 57 y me va a generar otro guión supóngase que cuando rompa el 57 después me genera el guión 31 entonces de acá va a salir toda una mezcla de guiones nuevamente igual que sucedió en el filamento y en el cuadrupolo siguiente de nuevo le digo ahora déjame pasar el guión 31 entonces al detector le llega solamente el guión 31 como le llega solamente el guión 31 la señal no tiene ningún tipo de ruido porque no hay otros guiones chocando llegando al detector con lo cual la línea de base se hace mucho más baja y me permite ver concentraciones bien pequeñas de ese guión 31 y yo sé que la rotura del hexano en guión 57 y la rotura del guión 57 en el guión 31 solamente es posible para el hexano de esa manera yo logro una gran tranquilidad al momento de decir esto es hexano ¿por qué digo lograr una gran tranquilidad? porque cuando usted analiza manda una muestra en un laboratorio lo que está en juego es que la planta pueda seguir funcionando o no o sea vos no podés tener dudas de que el compuesto que estás identificando no es hexano ¿por qué? porque el valor legal está dado para ese compuesto y si te equivocás podés hacer clausurar la planta ¿se entiende esto? tenés que lograr mucha confiabilidad y por otro lado porque hay algunos compuestos que cuando se rompen generan guiones semejantes entonces ahí si vos tenés un solo cuadrupolo podés llegar a cometer errores al momento de identificar ¿estamos? ¿alguna consulta con respecto a esto? este equipo o sea el detector de espectrómetro de masa de triple cuadrupolo nosotros lo tenemos tenemos uno acoplado a un GC y otro acoplado a un LC en cromatografía líquida no existe esto de la biblioteca de compuestos con lo cual ahí uno pierde un poco la flexibilidad que tiene la cromatografía gaseosa por eso la cromatografía gaseosa es lo primero que siempre intentamos utilizar ¿cuál es el limitante de la cromatografía gaseosa? que la muestra cuando la inyectamos se tiene que vaporizar entonces si inyectamos una molécula que tiene un peso molecular de 800 como puede ser un agroquímico o menos supónganse de 350 es muy difícil que la molécula se vaporice y podamos transportarla en fase gaseosa como es la cromatografía gaseosa entonces ahí nos vemos obligados a pasar a la cromatografía líquida ¿sabes? por ejemplo la semana pasada estaba analizando clorpirifos vamos a hacer lo mismo que hicimos recién con el clorpirifos clorpirifos en inglés creo que era clorpirifos no creo que se mantenía ah no nada que ver no se mantenía nada el clorpirifos es un compuesto que pesa 350 ¿está? entonces este tipo de compuestos en cromatografía gaseosa ya se complican ¿está? ya no es fácil pasarlos de estado de vapor y transportarlo a través de una columna en fase de vapor es por eso que fíjense que no tenemos el espectro que como teníamos recién en un compuesto mucho más liviano como era el hexano ¿estámos? después hay compuestos que quedan en el medio por ejemplo un glifosato el glifosato es mucho más liviano si no recuerdo mal el glifosato pesaba 180 ¿se puede ser que es el clorpirifos son los que prohibieron hace poco que salió una resolución acá en Argentina? creo que leí una publicación de Atanor hoy o ayer en LinkedIn que habían dicho que los habían prohibido pero no sé si ¿el clorpirifos? sí el clorpirifos es uno de los agroquímicos más utilizados en Argentina no, acá busqué entré en otro ya voy con eso déjame ver si encuentro el glifosato pero no el TBDMS qué macana a ver glifosato ¿qué macana? sí el glifosato pesa 170 entonces un compuesto de ese peso molecular queda entre medio de lo que es la cromatografía aciosa y la cromatografía líquida entonces lo podés hacer de las dos maneras el clorpirifos prohibición y lo viste con Atanor en LinkedIn publicaron se había publicado una resolución en el boletín oficial que ahí lo busqué como que habían prohibido todos los compuestos formados los adaces clorpirifos etil y metil y daban como el tiempo a partir que a partir de 2023 van a estar prohibidos ok el clorpirifos está en todas las reglamentaciones es más cuando hicimos el tratamiento de la ley de agua de bebida acá en Córdoba que fue la la resolución 174 del 2017 incorporamos el clorpirifos el clorpirifos que tiene clorpirifos clorpirifos para quad y quad son compuestos bastante solubles y cuando son solubles se mueven en el ambiente con con gran facilidad entonces vos lo podés aplicar en un campo pero eso llueve te lo arrastra al río el río te lo lleva al lago el lago te lo consume los peces y bueno empieza todo lo que es la magnificación de la cadena trófica gracias por el dato no sabía esto no había leído esto es que no suelo leer la voz porque me bloquea no me deja ver las noticias vamos a tener que pagar las inscripciones no igual lo leí en LinkedIn no en la voz está bien ok bien volviendo al tema de la clase volvamos al tema de la clase entonces como les decía esto es un cromatógrafo gaseoso con un detector espectrómetro de masa esto es un cromatógrafo líquido con un espectrómetro de masa no se está bien gracias por avisar entonces como les decía este es un cromatógrafo gaseoso este que tienen acá con un espectrómetro de masas este es un cromatógrafo líquido con un espectrómetro de masas y esto que ven siempre acá al costadito es un auto sampler un auto muestreador o sea para que se hace se usan estos sistemas para que se imaginan que le incorporamos un auto muestreador al equipo para que sean siempre de la misma forma o sea siempre en la misma cantidad claro y además para que este no se enferma este no tiene COVID este 24-7 sábado, domingo ¿está? es para aumentar la productividad ¿está? y obtener siempre una inyección que sea lo más repetitiva posible bien esto ya lo vimos ya lo vimos no, esto no lo vamos a ver ahora que es el tema de la solvatación creo que estaríamos ah me faltó esto otro gran desafío que se ha tenido que se ha buscado como anhelo en lo que es la analítica ambiental es tratar de poder llevarse los equipos analíticos al lugar al campo a la industria al sitio contaminado de manera tal de no tener que tomar las muestras llevarla al laboratorio esperar un cierto tiempo y luego interpretar la información generada y es por eso de que muchos de los equipos que tenemos en el laboratorio han sido reducidos en su tamaño de manera tal de poder transportarlos al lugar donde tenemos el problema acá vemos por ejemplo esto que ven acá que es acá tengo uno ven esto esto es un cromatógrafo gaseoso portátil o sea en lugar del armatoste que vieron ustedes en el laboratorio esto tiene exactamente lo mismo a ver si llegan a ver esto rojo acá es el puerto de inyección ahí podemos lo ven o está muy alto eso que ven ahí es el puerto de inyección si tuviésemos una jeringa de gases podríamos inyectarla justo acá abajo hay un pequeño horno con tres columnas cromatográficas capilares la otra forma de enviar la muestra a las columnas cromatográficas es mediante directamente el automuestreo acá tiene una bomba acá arriba acá tiene una bomba que aspira aire la manda directamente a la columna cromatográfica obviamente toda la pantalla y demás es para operar el equipo y ver la cromatografía la cromatografía te la muestra en esta pantalla ¿dónde está el gas carrier? el gas carrier justamente ahí van a ver que hay un regulador de presión es porque acá hay un pequeño acá adelante tiene un pequeño tubo acá al costadito en donde se lo carga con nitrógeno que es el gas carrier recuerden el gas carrier es el que va a empujar la muestra dentro de las columnas cromatográficas ¿y dónde está el detector? el detector está del otro lado acá este es un detector del tipo PIT PID en lugar de FIT es PIT el PIT recuerdan que era una llama el PIT es fotoionización o sea tiene una lámpara UV acá que ioniza los compuestos que van saliendo y obviamente esperen que lo apoyo se me va a caer esta parte acá es la batería que justamente es la que le entrega la energía al todo el sistema pero esto es portátil lo podemos llevar al lugar que querramos para analizar las muestras directamente en el lugar ¿está? después así como veíamos que esto a ver denme un segundo qué lindo que está esto que es un GC masa bueno no hace mucho tiempo logró ser reducido en tamaño a hoy no ¿dejaron de ver la presentación? sí puede fallar a este equipo esto es un GC masa portátil lo ven ¿no? sí en lugar de un cromatógrafo con un espectrómetro de masa al lado se redujo a este a este equipo el ICP que venía en ese equipo grande el ICP hoy en día es un equipo que tiene aproximadamente 80 centímetros de largo los primeros ICP tenían casi 3 metros de largo imagínense todo tiende a ser cada vez más compacto ¿no? hay equipos como este equipo que ven acá esa pistola que ven ahí que es un equipo de fluorescencia rayos X eso te permite analizar metales pesados directamente en el lugar entonces imagínense llegamos a un sitio contaminado directamente podemos analizar la concentración de metales en determinados puntos esto trae un GPS integrado y luego te arma las curvas de isoconcentración para cada uno de los metales en este caso plomo indicando fíjense acá esta vendría a ser la zona que está más contaminada con plomo ¿está? después hay un montón de otros equipos por ejemplo hay infrarrojos con transformada de Fourier para identificar gases compuestos gaseosos en aire y lo usan por ejemplo bomberos cuando hay un incendio y no saben de qué se produjo ingresan con ese equipo analizan la atmósfera y en base a lo que esté presente en la atmósfera que se está incendiando determinan con qué atacar el fuego eso nosotros lo usamos por ejemplo para determinar contaminantes del aire pero básicamente a eso apunta la analítica hoy en día acá por ejemplo tiene esto es un open un open path DOAS o sea es un equipo de camino abierto que analiza la absorción diferencial óptica óptica y se usa por ejemplo para analizar de manera continua escape de gases por ejemplo si hay una fuga de butano o una fuga de pentano o de amoníaco poder determinarla de manera instantánea y evitar contaminación del aire o accidentes este equipo que tiene acá es un open path pero del tipo FTIR y con este se puede analizar por ejemplo las emisiones de los gases que emanan de los volcanes poniendo el equipo de un lado de la boca y del otro lado el detector o directamente un retroreflector o sea ahí es lo que se les ocurre ¿alguna consulta con respecto a esto? bien ahora ¿qué hacemos con esto? una vez que identificamos el compuesto sabemos qué compuesto está presente en el ambiente y hemos podido determinar con qué concentración está presente obviamente que la pregunta que nos vamos a hacer es ¿y esto es peligroso? ¿es tóxico? si ustedes van a la hoja de seguridad les van a decir que es corrosivo que es tóxico y demás pero no vamos a saber en qué concentraciones o sea por lo general es ante el contacto ante un derrame es por eso de que es muy importante que también interpreten cómo funciona la toxicología ¿no? vamos a ver un pequeño pantallazo de toxicología ambiental como les decía recién nosotros sabemos que cuando un contaminante ingresa al ambiente ya sea a la atmósfera o al suelo va a migrar ¿ah? va a migrar ¿por qué? porque hay un se ingresa a la atmósfera va a haber un movimiento en el seno de otro fluido que es el viento el viento va a arrastrar los contaminantes ¿está? por ejemplo ¿sabían que el polo petroquímico de Bahía Blanca cuando se puso en funcionamiento una de las plantas en el startup de la planta falló una válvula y hubo una escape de amoníaco? o sea cuando se ponen en funcionamiento las plantas químicas son momentos críticos ¿está? porque es la primera vez en donde todo comienza a funcionar y en esos casos hay que estar totalmente prevenidos y conocer bien con qué estamos trabajando si nosotros emitimos por ejemplo amoníaco ¿el amoníaco es más liviano o es más pesado que el aire? más liviano me parece el peso molecular del aire dejen de googlear calculen ¿cómo lo calculan? ¿cómo calcularían el peso molecular del aire? el 78% de nitrógeno y 20% el otro de oxígeno 79-21 ¿te parece? 79-21 79 nitrógeno o sea sería 0,79 por el nitrógeno pesa 14 pero el ser gaseoso es 28 ¿se acuerdan? nitrógeno 2 entonces 0,79 por 28 más 0,21 el 21% por 32 o ese molecular del oxígeno gaseoso ¿estamos? 28,84 es decir que el aire pesa 28,8 el amonígago ¿cuánto va a pesar? 14 15 no 17 17 vamos veo que vienen bien bien 14 más 3 ¿no es cierto? 17 es decir que va a ser más liviano es decir si hay una fuga de amonígago ¿qué va a tender a hacer? ¿qué va a pasar? se va para arriba se va para arriba entonces en ese momento ¿qué va a ser importante? ¿hacia dónde sopla el viento? ¿ah? ahí no te ayuda a correr más rápido que el otro ¿estamos? bueno tuvieron la suerte de que cuando hubo la fuga de amonígago el viento soplaba hacia el mar ¿ah? si no hubiera sido un tema si va hacia el continente ahora ¿qué pasa si en lugar de haber tenido la pérdida de amonígago la planta de solvay que hace cloro soda se le hubiera escapado cloro gaseoso ¿cuánto pesa el cloro gaseoso? más que el aire entonces se acumula más que el aire cloro pesa 35,5 por 2 son 71 ¿no? 71 contra 28,84 mucho más pesado que el aire entonces ¿ahí qué hacemos? se acumula sobre el suelo hay que correr porque si no te terminás asfixiando a vos mismo ahí sí corremos y obviamente si no corremos el petizo va a caer primero que el más alto ¿no? no pero esto es muy interesante porque cuando se produce un escape de gas dentro de un ambiente cerrado no siempre hay que quedar separado muchas veces ayuda salir gateando salir con cuatro patas ¿no? si es más liviano que el aire va a ir arriba entonces me conviene salir escapar por lo bajo bueno justamente si es más pesado que el aire el cloro obviamente que ahí el impacto lo vamos a tener en la propia planta y en cercanía de la planta o sea nosotros siempre tenemos que tener en claro justamente que cuando una sustancia entra en el ambiente obviamente que va a haber propiedades de las sustancias que van a ser al equilibrio el equilibrio el equilibrio químico pero también tenemos que tener en cuenta de que en el ambiente hay medios que movilizan más rápido como es el viento o más lento como es el agua de lluvia por ejemplo haciendo que los contaminantes migren en determinados puntos o sea distancia es de esperar que un contaminante que ha emitido el aire pueda recorrer grandes distancias mientras que un contaminante que ingresa al suelo o al agua subterránea va a recorrer distancias menores pero también hay una ventaja que en la atmósfera hay una gran cantidad de especies que son reactivas y muchos contaminantes directamente reaccionan con estas sustancias que son reactivas y desaparecen pero todo lo que vemos nosotros en la carrera nos permite estimar cuál es el destino y el transporte de los contaminantes para qué para predecir dónde van a impactar y de esa manera poder evaluar el efecto toxicológico sobre un receptor para eso obviamente tenemos que tener presente que qué es la toxicología ustedes seguramente lo han escuchado y muchas veces se nos señala porque justamente como trabajamos en industrias químicas las industrias químicas trabajan con sus manejan sustancias peligrosas y un ambiente laboral es justamente lo que más se procura de controlar ya que si tenemos liberación de contaminantes en un ambiente cerrado obviamente que la concentración debido a la acumulación interna hace que una persona pueda llegar a estar expuesta a altas concentraciones ¿me siguen hasta ahí? es por eso que en gran medida fue la toxicología laboral la que permitió determinar cuáles eran los efectos observables de los compuestos químicos de los contaminantes en la salud de las personas no recuerdo quién era el que me dijo que vio la película que le recomendé de esta de aguas oscuras yo profe Michael Michael no sé si viste que en una parte la empresa le hacía fumar cigarrillos con el con el compuesto sí para ver los efectos que te harían los mismos trabajadores le inyectaban como es el EPFA y y lo hacen fútbol eso hoy en día ya es una locura ¿no? hacer eso ya es directamente no tener ni ser asesino directamente ¿no? pero obviamente que los trabajadores que de un determinado tipo de industria o determinado compuesto son los que más se siguen para determinar cuáles son los efectos de la salud de las personas y muchas veces esa información luego se extrapola para determinar los límites permisibles en el ambiente cambiando obviamente los escenarios de exposición ¿ah? ¿por qué cambiando los escenarios de exposición? porque en un ambiente laboral uno puede trabajar 8 horas por día 5 días a la semana es decir que estamos de los 7 días a la semana 5 días podemos estar expuestos y de las 24 horas que tiene el día podemos estar expuestos 8 sin embargo en el ambiente yo puedo estar viviendo en un lugar donde estoy recibiendo el aporte de contaminantes y ahí voy a estar las 24 horas los 7 días a la semana entonces cambia la exposición es por eso que las concentraciones permisibles en ambientes en el medio ambiente siempre son mucho más estrictas que en ambientes laborales pero de nuevo por lo general la información que se generó en el ambiente laboral es la que se utilizó para luego determinar las concentraciones permisibles en el medio ambiente ahora ¿qué es la toxicidad? cuando hablamos de toxicidad nosotros lo que estamos buscando es la capacidad que tiene una sustancia de causar un daño ¿y cómo se manifiesta esa toxicidad? obviamente que esa toxicidad por lo general se manifiesta de acuerdo a cómo el contaminante entró en contacto con la persona es decir creo que acá hay nosotros tenemos barreras protectoras ¿no? nuestro cuerpo está preparado o sea tiene la piel que es nuestra barrera física para mantenernos aislados mantener aislada la sustancia dieta de ambiente con la parte interna de los distintos sistemas que tiene nuestro organismo tenemos un sistema gastrointestinal preparado de manera tal de que si ingerimos algo peligroso obviamente hay un ataque ácido que por lo general lo degrada pero obviamente esa protección tiene una cierta debilidad y tenemos la parte de nuestro sistema respiratorio nosotros ingresamos dentro de nuestro organismo una gran cantidad de aire por día y todo eso entra en contacto con las membranas de nuestros pulmones que también tienen un mecanismo de defensa pero que en algunos casos puede llegar a ser vulnerado por ejemplo escucharon hablar que el amianto está prohibido ¿no? no se puede usar perdón asbestos acá se suele escuchar más el nombre de asbestos ¿escucharon eso? ¿saben lo que es el asbesto? ¿o no? antes en la industria química se usaba como aislante amianto o asbesto el asbesto se usaba muchísimo en la industria química como aislante de cañería luego se encontró de que el asbesto cuando se degrada son fibras muy pequeñas que pueden volar en el aire ser respiradas llegar hasta nuestros pulmones y como son fibras pueden clavarse en la parte interna de la membrana de nuestros pulmones nuestros pulmones tienen un mecanismo de defensa natural que lo que tienden a hacer es mediante distintas barreras por ejemplo fíjense ¿por qué nuestra nariz tiene las fosas nasales apuntando hacia abajo y no hacia adelante ni hacia arriba? y no lo vean desde el punto de vista estético ¿por qué se imaginan? porque todo lo que está sedimentando en el aire tiene que tener un cambio de 90 grados de 180 grados para que pueda ingresar en nuestra fosa nasal después si ustedes habrán jugado con su fosa nasal habrán visto de que la parte interna está húmeda ¿no es cierto? ¿para qué será eso? obviamente esa humedad tiende a que toda partícula que pase por ahí adentro junto con las pequeñas protuberancias que tenemos dentro de nuestra fosa nasal tiende a retener la partícula o lo que sea y eso nosotros lo podemos liberar soplándonos la nariz pero cuando el aire ingresa a nuestro organismo en la parte alta de la nariz vuelve a sufrir un cambio de 90 grados con lo cual obviamente partículas solamente bien pequeñas pueden cambiar de dirección sin chocar contra ese cambio brusco contra las paredes en ese cambio brusco de dirección después cuando está descendiendo nosotros tenemos unos pequeños pelitos denominados cilias ¿está? esas cilias están recubriendo toda la parte interna es decir que si hay alguna partícula que logró atravesar esa primera barrera de dos cambios de dirección que mencionamos recién y se pega contra las cilias las cilias tienen un movimiento constante hacia arriba es como que estuviera moviéndose siempre hacia arriba y eso hace de que todo material sólido que pueda quedar retenido en la parte media del sistema respiratorio sea ascendido y uno pueda expulsarlo mediante el catarro o pueda mandarlo al aparato digestivo si traga se traga el catarro por decir de una forma si logra atravesar todo eso y llega a los pulmones en los pulmones nosotros tenemos la acumulación que se produce en los pulmones nosotros tenemos el tocido para poder eyectar esas partículas de la parte interna y nuestra parte interna la parte interna de los pulmones tiene además un mecanismo que hace que si las partículas son muy muy pequeñas tienden a encapsularlas y esa encapsulación va haciendo que la partícula crezca de tamaño de manera tal que cuando tosamos la podamos expulsar de la parte interna si la fibra de esto logra llegar a esa parte interna y se clava esa encapsulación natural que se produce termina generando un pequeño cáncer de pulmón o sea que es nuestro propio organismo el que genera eso pero es porque nuestro mecanismo de defensa fue vulnerado por esa fibra y es por eso de que no se puede usar más asbestos como aislante en la industria química y se usa fibra de vidrio ¿no? profe ese amianto no era lo que se usaba por la tela de amianto laboratorio ¿no? no hay que ver sí, sí es lo mismo son los amiantos que se usaban sí sí, sí pero no se deben usar el tema es que físicamente muchas veces se confunde la fibra de vidrio con o la lana mineral que se llama con el amianto sin lo desconocer el amianto por lo general se hacía una mezcla con yeso por eso hay si entran a trabajar en alguna industria que tenga calderas muy viejas tengan cuidado de que muchas veces en las cañerías de vapor se usaba esa mezcla de yeso y amianto como aislante y que termina formando como si fuera parece como yeso ¿no? el yeso que nos ponen si nos quebramos ¿no? para eso hay que tomar una muestra mandarla a analizar y en caso de que sea haz de esto hay que contratar a una empresa especializada para que quite y descontamine todo eso ¿no se acuerdan el año hace un par de años en el Carbo se armó una movida muy importante porque planteaban de que había amianto en la caldera de calefacción del colegio ¿no lo escucharon? ¿no? bien ok por otro lado nosotros cuando hablamos de efecto a la salud de la persona por lo general lo que estamos buscando es observar una respuesta es decir en los ensayos con ratas por ejemplo lo que se le hace es desunistra cierta concentración de la sustancia y se trata de observar si se genera una respuesta esa respuesta puede ser un tumor o si hablamos de dosis letal estamos hablando de la muerte ¿no? y justamente esos ensayos dosis-respuesta son los que se se llevan a cabo en muchos casos para determinar lo que es el umbral o directamente la dosis de referencia la dosis de referencia en realidad es un cálculo ¿no? en donde tomamos el umbral fíjense umbral y noel es algo bastante semejante fíjense lo que dice umbral es la dosis por debajo de la cual no está afectada la población de estudio mientras que el noel es el valor más alto de la dosis para la cual no se aprecian efectos es como bastante ambiguo esa definición dicho de otra forma es si nosotros tomamos esta este ensayo de dosis versus respuesta en población afectada y luego transformamos a esta curva le aplicamos una transformación logarítmica es decir que ahora la dosis en lugar de aplicarla linealmente lo ponemos en escala logarítmica va a haber un punto a partir del cual se empieza a observar el efecto y ese llamémoslo noel directamente es el que se utiliza para calcular la dosis de referencia y ese noel que por lo general se hace con ensayos en animales se lo divide por un valor de 100 es decir se lo hace 100 veces más chico para definirlo como dosis de referencia y la dosis de referencia lo que tiende a buscar es decir si una persona ingiere esta dosis en equi periodo de tiempo bajo cierto escenario de exposición no va a sufrir el efecto por eso cuando se hace se hizo por ejemplo la legislación de agua potable lo que se dijo es si una persona ingiere una persona adulta de 70 kilos de peso que puede llegar a estar expuesto durante 70 años ingiere 2 litros de agua por día y teniendo en cuenta cuál es la dosis de referencia ahí se estima cuál es el valor máximo permitible en el agua de bebida siempre se calcula de esa forma con estos ensayos que se hacen o esa información que se genera en el laboratorio para ver cuál es el nivel de efectos no observables y luego se lo ajusta por ese valor de 100 el valor de 100 en realidad lo que busca hacer ahí adentro está metido 10 y 10 o sea un primer ajuste por 10 o sea de decir si esta fue la concentración en la cual se observó el efecto de la rata yo la hago 10 veces más pequeña ¿por qué? y por el cambio de la especie estoy pasando la rata a una especie humana y lo quiero hacer más seguro y el otro es por la masa corporal o sea hay una diferencia bien notable dicho de otra forma las dosis de referencia son cálculos matemáticos ¿estamos de acuerdo? bien ahora ¿cómo puede ingresar el contaminante al organismo? ese cómo es lo que se define como ruta de exposición la ruta de exposición entonces puede llegar a ser cutánea es decir que el contaminante ingrese a través de la piel puede ser por ingestión o sea que lo haya ingerido en donde obviamente va a ir al estómago y va a pasar al sistema digestivo o puede ser inhalación que justamente son lo que decíamos recién de las barreras y para que quede claro la fase o sea cómo el contaminante ingresa al cuerpo es lo que se llama ruta de exposición sin embargo todo el proceso desde la liberación del contaminante por ejemplo una chimenea que emite un contaminante el viento que transporta los contaminantes el contaminante que se deposita en un determinado lugar y yo que lo respiro toda esa secuencia desde la liberación hasta la exposición eso se denomina vía de exposición ¿estamos de acuerdo con esto? ahora bien para que exista entonces una vía de exposición necesitamos la fuente que emite el contaminante el medio que lo transporte un punto de exposición o sea un receptor en un determinado lugar una ruta de exposición o sea que el contaminante ingrese dentro del organismo obviamente una población receptora que vendría a ser el organismo que recién mencioné y de esa manera se la considera completa ahí tenemos una ruta perdón una vía de exposición completa sin embargo cuando analizamos no necesariamente buscamos que las vías de exposición sean completas cuando tratamos de prevenir el efecto sobre la salud de las personas de una emisión de un contaminante en realidad lo que buscamos es evaluar vías de exposición potenciales es decir ver analizar todo el proceso siendo consciente de que todavía falta algunos de los elementos pero de nuevo que se puede llegar a dar por ejemplo nosotros emitimos contaminantes de una chimenea ok podemos evaluar a dónde están impactando esos contaminantes si en el lugar no hay ningún receptor hoy en día eso sería una vía de exposición potencial si la analizamos pero cuando se desarrolla un barrio y tengamos los receptores eso pasa a ser una vía de exposición completa ¿para qué sirve evaluar las vías de exposición potenciales? para prevenir el problema antes de haberlo generado ¿estamos de acuerdo con eso? es como que empezamos a volar escenario y decir ¿qué pasaría si? ¿qué pasaría si el viento en lugar de soplar para allá sopla para allá? ¿qué pasaría si mañana se muda se genera otra planta industrial ahí? ¿o qué pasaría si en lugar de una planta industrial en donde tenemos un receptor industrial se desarrolla un barrio donde tenemos un receptor domiciliario que cambia completamente? podemos hacer análisis de escenario y en cuanto a eso obviamente que se puede analizar el tipo de exposición desde una aguda es decir exposiciones de corto periodo de tiempo hasta una exposición subcrónica y en otro y también por lo general lo que uno analiza es ¿cuál es el órgano diana? es decir ¿cuál es el órgano en donde se van a acumular los contaminantes? siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro organismo trata de eliminar los contaminantes ya sea por los propios pulmones cuando los respiramos todo lo que entra por el sistema digestivo lo trata de eliminar por la harina o las heces ¿no? sin embargo nosotros lo que vamos siempre a plantear es es evaluar el riesgo y para evaluar el riesgo justamente lo que planteamos es identificar un peligro es decir identificar qué contaminante se puede llegar a estar emitiendo por un determinado punto de emisión en la industria cuál es la información que tenemos en cuanto al peligro que representa ese contaminante que para eso vamos a usar no lo vamos a hacer nosotros porque vamos a carecer de herramientas vamos a usar estudios hechos por organismos reconocidos como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud o la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos obviamente que vamos a evaluar la exposición con esto la exposición significa evaluar esa vía de exposición que hablábamos recién para poder determinar cuál es el riesgo para la salud de las personas y en esto quiero que interpreten algo toda actividad genera un impacto eso que les quede claro porque muchas veces se va a hablar de impacto ambiental toda actividad genera un impacto como nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos generamos un impacto lo que es interesante determinar es qué riesgo puede llegar a generar nuestra actividad sobre la salud de la población eso es muy importante y eso ya en cierta medida está hecho por parte de las autoridades de aplicación quienes definen cuáles son los estándares ambientales que garantizan que el riesgo para la salud sea de un determinado nivel pero siempre va a haber un riesgo así como siempre existe un impacto por la actividad siempre existe un riesgo cuál es el rol que cumple el Estado como representante de la población el de definir cuál es el riesgo aceptable porque si ustedes vienen y me preguntan a mí yo digo no yo quiero riesgo nulo pero el riesgo nulo es imposible es prácticamente tendremos que evitar directamente que se lleve a cabo la actividad entonces muchas veces cuando se habla de compuestos carcinógenos se dice bueno el riesgo aceptable es 1 por 10 a la menos 6 ¿qué significa 1 por 10 a la menos 6? y bueno que una persona cada un millón de habitantes expuesto a una determinada actividad de un tipo contaminante pueda llegar a desarrollar cáncer ustedes dicen es mucho es poco y el precio de la vida es sagrada o sea ese 1 cuenta también pero cuál es también tenemos que ser conscientes de que por ejemplo el riesgo de terminar la clase y morir por un accidente de tránsito cuando me dirija a mi casa es mayor que 1 por 10 a la menos 6 en nuestro país entonces no puedo ser ilógico al plantear el riesgo aceptable ¿por qué? porque ese riesgo es aceptable luego se traduce en emisiones cada vez más bajas de contaminantes que en algunos casos son hasta técnicamente imposibles de cumplir y todo esto obviamente que si lo miran desde el punto de vista del desarrollo industrial o desarrollo económico va en contraposición ¿no? cuando en realidad tienen que ir juntos si ustedes le dicen bueno tenemos que tener niveles de emisión de contaminantes bien estrictos la industria te va a decir bueno pero eso me puede dejar fuera del mercado frente a la competencia de otro país o de otra provincia que no le exige ese nivel de cumplimiento ambiental es por eso que por ejemplo China había permitido que los estándares de emisión sean mucho más elevados a los que se tienen hoy en día ¿en pos de qué? en pos de lograr un desarrollo industrial sin embargo hoy en día es uno de los países que tiene el mayor monto de dinero abocado fondos abocado a la lucha de la contaminación contra la contaminación del aire ¿no? pero cuando uno define cuál es el riesgo aceptable tiene que entender que ese riesgo aceptable tiene que ser coherente con el resto del riesgo al cual está expuesta la población y a su vez equilibrado con el desarrollo económico e industrial que se quiere en la región ¿está claro esto? ¿sí? ¿qué suele pasar en Argentina? en Argentina lo que suele pasar es que cuando vamos a sacar una ley copiamos los estándares de otro lado reconocido por ejemplo Estados Unidos si nosotros traemos los estándares ambientales de Estados Unidos acá pero no tenemos el desarrollo económico tecnológico que tienen ellos primero es posible que no podamos cumplir con esos estándares y segundo que obviamente eso va a generar un impacto en el desarrollo económico que nuestro país no está preparado para soportar ¿se entiende? por eso todo tiene que ser gradual y lamentablemente en Argentina los cambios nunca son graduales ya que por ejemplo la legislación de volcamiento de fluentes se actualizó 10 años después la de contaminación del aire 20 cuando tendría que ser algo que tendría que ir cada 4 o 5 años siendo revisado ahora bien y terminamos con esto ¿cuántos tenemos todavía? ya se cayó la mitad bien entonces esto va a ser pregunta de examen cuando nosotros analizamos riesgo tenemos que tener presente de que tiene que existir una fuente de emisión de contaminante una ruta de exposición es decir que el contaminante pueda trasladarse y llegar al tercer elemento que es el receptor entonces cuando yo gestiono riesgo puedo hacer uso de estos tres elementos ¿en qué consiste esto? obviamente que una forma de eliminar el riesgo sería eliminar la fuente que emite el contaminante hay veces que es factible y otra que no lo es otras veces se ha eliminado el receptor hay ejemplos de pequeños pueblos en Estados Unidos donde se había contaminado las calles del pueblo al haber hecho uso de residuos para pavimentar las calles en donde era prácticamente imposible quitar esos residuos y directamente lo que se hizo es se mudó el pueblo ahí se eliminó se quitó el receptor y otra forma es eliminar la ruta de exposición ¿cómo podemos hacer para eliminar la ruta de exposición? imagínense que nos encontramos con un sitio que estuvo contaminado y que tiene el suelo superficial contaminado y que ahí el riesgo sea la voladura de partículas de ese suelo contaminado que pueden llegar a la población vecina ¿cómo puedo hacer para evitar o eliminar la ruta de exposición? si yo por ejemplo construyo una carpeta de hormigón encima para utilizarla como playa estacionamiento por ejemplo voy a eliminar la probabilidad de que las partículas sean arrastradas por el viento y ahí elimino la ruta de exposición es por eso que estos tres elementos son los que se deben gestionar al momento de gestionar el riesgo cuando veamos contaminantes del aire del agua y del suelo por lo general vamos a apuntar a evitar que el contaminante entre al ambiente ¿estamos? Profe si una consulta hay en el caso que dijo que era suelo contaminado si hay haces una bioremediación por ejemplo ¿ahí lo estás eliminando también o estás remediando? Hay veces que como te decía este pueblo que había usado contaminantes en las calles someter a remediación todo eso era prácticamente imposible desde el punto de vista monetario entonces optaron por tomar otra decisión siempre hay que analizarlo desde el punto de vista técnico y económico si es una pequeña contaminación de suelo obviamente podés hacer bioremediación o una directamente por ejemplo un reemplazo del suelo por un suelo limpio y mandar el suelo contaminado al geocycle para que sea coprocesado ya que vimos eso ¿estamos chicos? gracias vamos a cortar acá seguimos el miércoles que viene bueno que tengan buena semana chau profe chau